hay un pequeño fail en el siguiente vídeo este me puse a grabar ignoré mucho el sonido de fondo que se escucha hacia el vecino con una sierrilla no sé qué está haciendo pero si se nota bastante en algunas partes pero no afecta tanto nada más para decir y que no piensen que es un error mío el vídeo ya lo terminé entonces no quería de grabar todo otra vez esto lo estoy poniendo más que encima pero aquí se los dejo saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más de destiny y el día de hoy voy a hablar de qué va a tratar más o menos el siguiente dlc de destiny house of wolves o la casa de los lobos de los ripples últimamente la gente está confundida porque muchos sacan información y luego de que no que bonji dijo esto que se filtró esto que no que al final es esto yo hubiese sacado este vídeo desde hace días pero quería esperar para que la información en la realidad esté completa y cierta entre comillas así que vamos a comenzar cabe recordar que esta información estoy sacando este de parte de post hechos por el mismo bongie en bongie.net y un post en reddit el cual creeme que es totalmente confiable ya había una ocasión donde sacaron casi todo lo que iba a salir en destiny antes de su salida así que yo confío en ellos bien para comenzar vamos a ir punto por punto basándose en el tráiler que ya tiene casi una semana que salió primero vamos a comenzar con la historia bueno lo que podemos concluir el tráiler es que la recife es un desastre y los caídos no revelado y bueno así como hemos tenido la casa de los demonios la casa del exilio y la casa del invierno esta vez toca la casa de los lobos ahora los caídos no se revelaron contra la reina así porque sí los motivos generalmente los podemos encontrar de que en el grimorio pero si no quieren ir y leer las cartitas igual les voy a resumir más o menos la temática ok primero vamos a hacer un pequeño backstory del papel que juega la reina comencemos con lo más básico la reina es el líder entre los insomnios y la recife y gobernante de la casa de los lobos o bueno era el gobernante de los caídos gracias a que ella mató a su creel anterior sabemos que los caídos siguen a un creel y a un sirviente pero si sobre todo un sirviente muere pues ya no hay líder y por consecuencia lleva conflictos dentro de los caídos pero tal y como dice en el trail ella mostró piedad a los caídos restantes y pasó a darles un lugar a su lado en el arrecife ahora porque los arrecifes hay que pendejo este porque los caídos porque los caídos se revelaron lo hicieron por esta bola de aquí ok eso de los líderes de los caídos que dice el retillo es un dato muy importante ya que hay ciertos niveles el creel es como que el líder principal de ahí viene un sacerdote arconte y el sacerdote arconte se comunica con un sirviente gigante para hacerles saber las órdenes del creel y así el sirviente como que de manera remota le dice a los caídos normalitos que hacer este sirviente que estamos viendo en pantalla se llama calyx prime así como es como que el hermanito de cepix cuando el creel de la casa de los lobos murió este sirviente huyó y se escondió en alguna parte del sistema entonces los caídos han traicionado a la reina porque calyx ha vuelto pero bueno vamos a pasar ahora con lo que podemos hacer y obtener comenzar con la nueva zona social esta la pudimos hacer por primera vez en uno de los primeros trailers de destiny con lo que muchos ya esperábamos y el día de hoy no sé cuando está subiendo este vídeo salió el nuevo trailer del arrecife es así como que un teaser para un streaming en twitch donde lo van a mostrar según más a detalle pero pudimos ver de qué en efecto será lo mismo que la torre hay un poco de confusión de este lado ya que según según serán dos zonas sociales y no sólo una pero al menos yo no vi nada en body punto net y en el post de reddit así que la verdad no lo creo y no puedo confirmarles eso pero sí hay quien dicen que serán dos y no sólo una es falso pero bueno será lo mismo que la torre como ya había dicho antes habrá comerciantes nuevos personajes podrás ir y checar cosas no hacer nada ir con tu equipo de red a comprar munición porque se acaban de salir deprimidos de crota porque no lo pudieron matar después de 20 millones de intentos lo de siempre o sea nada más que nada recibe ahora misiones y asaltos para comenzar tendremos únicamente tres misiones de campaña una nueva lista de juego de asalto llamado dragón de la vanguardia la cual pues nos dará asaltos random de nivel 28 y el nuevo asalto el cual va a tratar de al parecer de matar a un caminante caído que es estrello en la luna y habrá nuevos contratos de las emisores de la reina ya saben que me encantan los contratos así que pues igual estoy esperando es seguro que igual uno que otro repetido en cuanto el evento de la ira de la reina es el año pasado competitivo o crisol tendremos cuatro nuevos mapas de multijugador y nuevos modos de juego la verdad cosa que a nadie importa la mayoría les dejo la imagen en pantalla para que los puedan ver por ustedes mismos son cuatro modos cuatro nuevos mapas y como dije nuevos modos de juego armas y equipo como todo de lc a pesar de que ese es el segundo tendrán nuevas armas exóticas y legendarias en este caso tenemos estas dos de aquí aunque comenzamos primero con esta de aquí la 347 besta dynasty este es un escape rifle y su primera mejora especial consiste en que si es una baja sin tiro la cabeza se aumentará el estado de la armadura durante 15 segundos su segunda es que si esta vez si matas con disparo la cabeza se te incrementará la agilidad por 15 segundos no está interesante pero ahí lo tienen ahora la siguiente el lord of wolves esta está interesante porque al parecer es una de esas escopetas que son los caídos normales y arcontes bueno esta valga de redundancia es una escopeta exótica y su mejor especial consiste en que si latinas a enemigos consecutivas veces y de manera rápida tiene la posibilidad de prenderse en llamas el enemigo no el arma para las armaduras los vendedores tanto como la vanguardia como las facciones tendrán nueva mercancía para vender igual me supongo que van a haber misiones especiales donde puedas conseguir armaduras armas y naves así como pasó con la ira de la reina les dejo nada más imágenes de ejemplo por las armaduras porque la verdad que flojeras sinceramente son muchas así que las voy pasando a diferencia de las armas que les acaba de mostrar las armaduras y son bastantes tanto legendarias como exóticas y vuelvan a haber nuevas naves no creo sinceramente que todas las que están viendo en la imagen pero al parecer igual podrás comprar unas cuantas ya no sólo tener que cruzar los dedos para que te toque al final de un raid o una actividad ahora vamos a pasar a lo más interesante el raid no va a haber raid ya lo busqué ya lo investigué y al parecer es cierto si va a haber algo parecido que de hecho es lo que está en bien de pantalla que a pesar de que dice raid no es precisamente como crota la cámara de cristal éste se llama la arena y en efecto se supone que será como que una arena de combate al menos si se menciona en bonje.net y nos ubicaremos en el arrecife y sin embargo a pesar de no ser un raid como lo conocemos igual tendrá la temática de estar difícil tener dos dificultades recompensas altas y bueno esa sería la nueva introducción de destiny la arena si ustedes lo investigan podrán ver que mucha gente está hablando de eso y se está quejando porque el raid es como que lo más interesante después de que te acabas la campaña y eso es todo el adelanto que se sabe hasta ahora de esta nueva dlc de la casa de los lobitos recuerden que pueden checar la imagen de donde estoy sacando esta información en el link que está en la descripción y que si quieren saber más recuerden que yo estaré subiendo información en los próximos días eso sería todo gente si te gustó comparte la plaques y suscríbete para más destiny nos vemos en el siguiente hasta entonces nos vemos y 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